¡Oh, Dios mío! El siguiente es... Ok, ok, puedo probarlo. Es perfecto. ¿Puedo levantar? ¿Puedo levantar? ¿Sí? Sí, está bien. Ok, el siguiente tenemos... Esta es una canción que creo que todos ustedes saben. No soy un cantante perfecto, pero voy a hacer mi mejor, ¿ok? Así que ven conmigo. No, ok. Ok, entonces... Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Despacito. Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que probarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, pintar las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo. No, he visto que hice que hice. Thank you. Miss Claire Perú. Perú. And next.